Nosotros somos las marionetas de Piqué, pero Piqué es una marioneta. De Clara. Nosotros somos las marionetas de Piqué, pero Piqué es una marioneta. De Clara. Ibai asegura que todos son marionetas de Clara Chía, y que ellos son manipulados por Piqué a la misma vez. Estas fueron las palabras dichas por el mismo Ibai, sin pelos en la lengua. Es una marioneta. Nosotros somos las marionetas de Piqué, pero Piqué es una marioneta. De Clara. Y hay un día que vamos a donde está Piqué, y él también tiene hilos. Y le notamos que él también es como nosotros. O sea que todos somos empleados de Clara. Es como el juego del calamar. O de Shakira. ¿Cómo? Porque ahora ha puesto Kiara Oscuro, ¿no? No entendí. ¿Puedes querer decir que es por ahí la que manda Shakira? No. No. No, no, no. O por ahí que Clara es la que maneja toda la batuta. Todo. Y nosotros, claro, estamos en un escalón muy bajo. Porque nosotros ya somos marionetas de Piqué. Y Piqué es una marioneta. Somos marionetas de una marioneta. Es que va muy rápido el chat. Yo no sé qué está pensando la gente también. La gente cree que tenemos razón. Apertura. Ð, UCLA. No.